Preciso, pero sí ha aumentado, tan es así que nosotros tenemos pensado a final de este mes presentar una iniciativa para crear los juzgados o los jueces de violencia familiar en contra de la mujer y se han incrementado, sobre todo en esta ciudad. Las cifras de esta ciudad son casi el doble de lo que es en Tijuana, no obstante que la población es buena. Silencia y denuncias presentadas por cuestiones de violencia familiar y violencia contra la mujer. ¿Casos judicializados? ¿Es el doble igual? ¿Se reflejan? No tengo el... pero sí, sí es el doble en cuanto... sí, porque las estadísticas nos la dieron de aquí por judicial. ¿Y qué análisis han hecho? ¿Es porque la gente denuncia más en Mexicali o no han estudiado más o menos? No hemos estudiado, no me atrevería a decir, no me atrevería a decir si es algo así cuestión... ya ven que en materia penal sí influye el clima de la ciudad y todo ello, pero no me atrevería a dar... ahora sí que tendría que ser ya un investigador y que te comentara por qué es mayor la violencia en esta ciudad que en Zona Costa. Sí, definitivamente lo que es la violencia se ha incrementado. La cuestión de los divorcios yo creo que no va tan relacionado con la pandemia, sino va muy relacionado con lo que es la cuestión del divorcio encausado. Con la figura del divorcio encausado ha incrementado muchísimo el trabajo en los ciudadanos familiares. Música